Un breve resumen de las campañas, Héctor López Santillana le contestó al doctor Córdoba, dice que en su trabajo como Secretario de Desarrollo Social, sí trajo empresas para León. Escuchemos. A León sí llegó alguna empresa durante su gestión, ¿cómo se creó? Claro, varias. ¿Nos podría decir los dos? Varias en esta parte. Una, pues empezando desde Casay, tuvimos que ver con la ampliación de Casay, Eagle, Ottawa, HOPE, que es una inversión norteamericana. Tenemos también el hecho de Oshkosh, que gracias al programa de apoyo del gobierno del Estado y el de capacitación decidió establecerse en León. El tema no es únicamente de tierra. Tenemos también el desarrollo de los parques tecnológicos.